Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con un mensaje que acaba de mandar el equipo de Kabam, vale, acerca de los tramposos en incursiones y más, va, bueno vamos a traducirlo de google ya saben una disculpa pero pues google hace lo que puede, dice abordar a los tramposos en incursiones y más Hola invocadores, como muchos de ustedes saben los tramposos han aprovechado nuestro evento de incursiones en salas de peligro para acceder a recompensas que no han ganado, incluido el título de leyendas, hoy estamos tomando medidas contra los más obvios de estos tramposos, estas son cuentas que fueron tan flagrantes en su engaño que no requieran una investigación más larga, todas estas cuentas serán prohibidas de forma permanente con efecto inmediato, eh, a que se refieren a las cuentas esas que tenían mil de potencia, dos mil de potencia recién, recién creadas y se pusieron a pasar el, las incursiones al full, no, o sea como que que tanto necesitarías investigar para banearlos permanentemente Kabam, no me jodas, es lo, es lo, es lo obvio, no, me dices lo obvio men, eh, bueno, hemos recopilado datos sustanciales sobre cada ejecución de incursiones y estamos trabajando en varias vías de investigación diferentes para identificar a más tramposos, estamos cerca de poder prohibir muchos más, necesitamos verificar dos veces nuestros datos para asegurarnos de que no haya leyendas inocentes atrapadas en la red, o sea que no estén baneando injustamente a algunas personas, porque aparentemente, ya ahorita vamos a abordar ese tema, bueno vamos a terminar de leer, va, eh, y ahorita les explico, tenemos la intención de prohibir todos los modders y jugadores llevados por modders, ojo con eso, eh, algunos serán baneados permanentemente y aquellos que no lo sean serán despojados de sus títulos de leyendas y se les aplicará una penalización adicional a su cuenta, entre paréntesis aún se está resolviendo los detalles exactos, en el futuro los jugadores pueden esperar que seamos más duros con los tramposos en todo el concurso, incluidas las prohibiciones permanentes para las primeras infracciones cuando corresponde. Esto es bueno amigos, esto es bueno, eh, y esto me gusta que aquí lo mencionen, incluidas las prohibiciones permanentes para las primeras infracciones cuando corresponda, eh, llámeme loco, pero esto muy posiblemente se estén refiriendo a los campos de batalla, porque saben que es un tema muy delicado para Kabam, no les gusta a Kabam que los, que los, que lo mencionen mucho acerca del tema de los campos de batalla, porque todo mundo sabe que los campos de batalla está plagado de mucha gente que usa trampa, entonces aparentemente por lo que leemos en este post se van a empezar a banear permanentemente a las cuentas desde la primera infracción, eh, dependiendo obviamente de la severidad de, que hayas cometido, no, el, el crimen que hayas cometido dentro del juego, que tan severo vaya a ser el baneo, eh, pueden banearte permanentemente desde el inicio, ok, eh, otra, otra cosa que quería comentarles, el tema de que, eh, en este tercer párrafo, eh, lo mencionan de que están cerca de prohibir a muchos más, se refiere a que mucha gente, mucha gente que tiene cuenta grande, eh, se les hizo fácil hacer una cuenta muy pequeñita, y con la cuenta pequeñita, explorar todos los veinticinco, eh, cuartos de, pues sí, las veinticinco zonas del sector, eh, más difícil para conseguir el título de leyenda, y así ellos no gastar nada en su cuenta principal, que es lo que hacían estas lacras, pues nada más, la cuenta pequeñita se encargaba de matar a todos de un solo golpe, y el de la cuenta principal, la cuenta donde no se usa mods, solamente seguía el camino del modder, ok, entonces de esa manera, así no gastaban recursos, no peleaban para nada, y conseguían los mismos premios, conseguían el título de leyenda para la cuenta principal, y para la cuenta pequeña, donde sí utilizaban mods, entonces, eh, quiere decir que, eh, a esos, a esas, esos, eh, esas ratitas inteligentes, van a quitarles el título de leyenda, o sea, a todos los que hayan utilizado una cuenta secundaria en la que sí utilizaban mod, y en la otra no, incluso a algunos los van a banear, algunos van a ser permanentes, algunos no, dependiendo de, eh, que tan severo sea el crimen, a ojos de Kabam, ok, eh, entonces, eso es bueno, eso es bueno, porque mucha gente estuvo abusando de eso, eh, yo vi, de hecho, no, no de, o sea, de cerca, pero vi como mandaban las imágenes de la, de cuentas muy pequeñas con títulos de leyenda, era una burla, eh, y Kabam lo, lo estaba teniendo, o sea, lo veía, y, 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 y no había, no había dicho, no había dado ninguna respuesta a esto, eh, me, me alegra que, 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 que hagan este tipo de cosas, este tipo de cosas lo deberían de hacer siempre, no solamente para las incursiones, no solamente este mes, siempre, o sea, que si Kabam quiere, lo logra, amigos, esta es una prueba más, de que Kabam no banea en los campos de batalla, porque no quiere, porque vean, aquí lo dice en este mensaje, lo dice aquí en este mensaje, que han identificado, a la mayoría, por qué no lo hacen en los campos de batalla, qué tan diferente puede ser, y bueno, ahora vayámonos a, eh, los mensajes de el día de ayer, chavos, ok, de la, los resurrectores, la eliminación de los farmeos, si ustedes ya vieron el video, ya estuvimos hablando un poco acerca de ello, pero, eh, no hablamos acerca de la respuesta que hizo Kabam el día de ayer, que fue, eh, de Kabam Jax, fue directamente de él, es un mensaje, eh, no lo, bueno, cuando estábamos, eh, checando, eh, que grabamos el video, todavía había, no había respondido Kabam, el único mensaje que respondió Kabam hasta el día de ayer, fue ayer mismo, unas cuantas horas después de que, eh, todo explotara, eh, Kabam Jax puso, hola, invocadores, gracias por sus comentarios, estamos leyendo todos, por favor, mantenga sus mensajes constructivos, la mayoría de ustedes lo han hecho hasta ahora, gracias por eso, con base a, en los comentarios de este hilo, trea, como ustedes lo conozcan, hemos iniciado discusiones internas sobre el ajuste de los límites del inventario, ya sea en, en resurrectores y las pociones, esto no es un cambio garantizado, pero es lo que más se está discutiendo, estas conversaciones continuarán teniendo lugar entre el equipo, ¿no?, entre ellos, y podrían crecer para incluir también otros posibles ajustes, otros posibles ajustes, usaremos este hilo para proporcionar actualizaciones cuando tengamos noticias para compartir, eh, es un mensaje muy genérico de parte de Kabam Jax, después de ese mensaje, creo que no han, eh, vuelto a responder, directamente, mensaje de Kabam, no ha habido después de ese mensaje, después del último mensaje no ha habido, mucha gente ha empezado a, a responder ante, ante Kabam, muchos creadores de contenido han estado subiendo videos, me alegra, me alegra que, a pesar de que, eh, tal vez no lo hacen de la manera en que me gustaría, porque, pues bueno, no te va a gustar siempre, obvio, pero al menos se está hablando de ello, están, da, aportando su granito de arena, sea poco, sea mucho, eh, lo están haciendo, entonces, esto es bueno para que Kabam, de una vez por todas, ya se deje de mamadas, en mi opinión, eh, si vieron el video de ayer, eh, se me hace injusto, obviamente, pero entiendo, o sea, entiendo que Kabam quiera nerfear eso, porque si eres una persona que quiere abusar de ese farmeo, lo vas a lograr, pero no quiere decir que todo el mundo lo haga, seamos sinceros, es como en mi, en mi, por ejemplo, yo, yo se los he mencionado, yo no he abusado nunca de ese farmeo, nunca he tenido la necesidad, por eso, más que nada, porque no he tenido la necesidad de hacerlo, nunca gasto más de lo, de lo debido, pero yo sé que no toda la gente tiene la misma habilidad que yo tengo, y que muchos otros jugadores tienen, entonces, sé que en algunas ocasiones a mucha gente se le puede complicar alguna misión, y esa misión, o sea, ese farmeo de resurrectores, era muy útil, sobre todo para la gente que, eh, se encarga de no gastar dinero en el juego, pero le dedica bastante tiempo al juego, ¿por qué? porque le gusta, le encanta el juego, el juego es muy bueno, siempre lo hemos dicho, es uno, es uno de los mejores juegos de, de móvil que yo he jugado en toda mi vida, y, y me encanta, y sobre todo porque es de Marvel, yo siempre he sido fan de Marvel, entonces, es una pena que, prácticamente, estén limitando mucho a los jugadores free to play, ya ahorita, con este cambio, en dado caso, que se llegue a hacer, pues obviamente, va a limitar mucho a esto, este tipo de jugadores, y, pues, va a quitarle mucho sentido de, ¿para qué sigo jugando si voy a tener que invertirle bastante dinero al juego? entonces, eh, esperemos, si bien, yo creo que no van a revertir este post, yo creo que este post va a continuar, eh, sí o sí van a quitar el farmeo intenso, deberían de ser menos estrictos, eh, porque el que nada más puedas farmear un resurrector diario, es un insulto, insulto a cualquier persona, y, como mínimo, deberían de dejar, eh, sin límite, el almacén, o dejarlo con 99 de cada, eh, resurrector, o, llámese resurrector, orbe, etcétera, etcétera, 99 límite, si no quieres dejarlo ilimitado como solía serlo, eh, 99, ¿no?, de cada uno, para que así puedas farmear algo, y, pues, listo, tratar de que, reducir la probabilidad de que puedas conseguir resurrector, pero no quitarlo, ¿para qué vas a quitarlo?, simplemente, eh, pues, esa es mi opinión, vamos a ver qué, en qué, en qué termina todo este desmadre, esténse al pendiente del foro, amigos, ya creamos una cuenta nueva en el foro, para que podamos ver, eh, cuánto es el, la repercusión que está teniendo Kabam, acerca de, de, de estas, estos, ¿cómo se llaman?, estos cambios que va a hacer en los, en, en los, en los, en los, en los resurrectores, en el farmeo, porque, eh, guay, se me pierde el post, estando en español, amigos, se me pierde, aquí está, vean, porque va nada más, eh, disagree, 714, amigos, 714 personas están en contra de esto, 39 personas se burlan, y solamente dos personas piensan que es increíble, y cinco personas están de acuerdo, dos personas les gusta, 714 personas están en desacuerdo, qué increíble, ¿verdad?, pero, ustedes, ¿qué creen, amigos?, Kabam tomará en cuenta lo que el, la comunidad quiere, o no?, Kabam realmente baneará a la gente de las incursiones, y no sólo esos, sino que va a abordar incluso los campos de batalla, no lo sabemos, el tiempo se encargará de decirlo todo, amigos, así que, pues, bueno, yo me despido, ya saben que si les gustó, pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho, y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo uso el video, y sin más, amigos, no hagan trampas, nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, bye.